qué tal amigos cómo están espero que estén súper bien hoy les voy a mencionar cuántos vídeos hay que subir en tiktok para hacer viral en un vídeo ya que muchas veces subimos demasiado y la cual ninguno se hace viral es recomendable subir vídeos en el transcurso del día ya sea de un vídeo a cuatro vídeos pero no hay que subirlo así por ejemplo subo una horita los 20 minutos otro vídeo no es recomendable es recomendable subir un vídeo por ejemplo subo uno a las 10 de la mañana vuelve voy a volver a subir otro a las 12 de a las 12 del día a las dos de la tarde así tiene que ser un lapso quien debe tener un lapso por ejemplo de dos horas y a la vez que publicamos cuatro vídeos al día más que nada uno se nos va a seguir viral y si los demás vídeos no se hacen mirar no hay que eliminarlos porque si los eliminamos y no tienen visualización no hay que eliminarlo porque la verdad de un día para otro ese vídeo se puede hacer viral lo que hacía yo antes cuando subía un vídeo miraba que no tenía vistas ni nada lo que sea yo lo eliminaba y no hay que mantenerlo ahí aunque no tengan una vista nada hay que mantener ese vídeo ahí porque el algoritmo de tiktok es muy diferente como de face y youtube por ejemplo aquí subimos un vídeo hay que mantenerlo ahí y si hay que estar constante subiendo vídeos y todos los días y déjame decirte que si subes así entre los transcurso de una semana el algoritmo de youtube va a decir directo tiktok va a decir es que está interesado en subir vídeos te va a empezar a recomendar los vídeos a recomendar y así de la nada cuando te vas a dar cuenta ya vas a tener un buen de un buen de visualizaciones y más seguidores